Comenzamos con la segunda charla. Tenemos a José María Cantarero. Brevemente hizo la licenciatura en Málaga, en España. Doctorado en Colombia Británica también, en Vancouver. Tres postdocs, si recuerdo bien, en Barcelona, me acabas de decir, en Stanford, en Estados Unidos, y en CIMAT. Y ahorita está de cátedra en el CIMAT, en Yucatán, en Mérida. Gracias, José. Muchas gracias, César. Y muchas gracias a todos los organizadores por la invitación. Yo sé que esto de organizar un evento así es mucho trabajo y muchas veces un dolor de cabeza. Así que, bueno, gracias por hacer algo así. Entonces, bueno, yo hoy les voy a hablar de este tema que se llama Teoría Motópica de Grupos, y la idea es que les voy a dar una idea panorámica de cómo funciona. Y quizá al final les puedo decir algo un poco más interesante. Entonces voy a empezar muy sencillo. Que todos me entiendan. Voy a empezar hablando sobre acciones de grupos. Entonces, la idea es que cuando tenemos espacios topológicos, o quizá objetos geométricos, nos gusta estudiar la simetría de esos objetos. Yo veo un objeto y se ve que cuando yo lo muevo de cierta manera, pues permanece siendo el mismo objeto. En un cuadrado y lo roto, pues sigue siendo el mismo cuadrado. Eso es lo que para nosotros intuitivamente es una simetría. Matemáticamente, una simetría se codifica por medio de una acción de un grupo. Entonces, ¿qué es una acción de un grupo? Pues aquí viene es una función continua, bla, bla, bla. Pero lo que quiere decir es que cada elemento de un grupo me dice una manera de cómo mover los elementos del espacio. De tal manera que el elemento identidad del grupo no mueve nada. Y luego además tengo esta otra... Además tengo esta otra identidad que es como un tipo de asociatividad que también quiero que se cumpla. Entonces, bueno, empezamos con un ejemplo sencillo. Sí se ve hasta aquí abajo. Empezamos con un ejemplo sencillo. El grupo de los enteros actúa sobre los reales. ¿Pues cómo? Pues si tengo un entero positivo, digamos n, lo que hace es mover n unidades hacia la derecha. Y si tengo un entero negativo, pues lo que hace es mover las unidades hacia la izquierda. Eso es muy fácil comprobar que es el espacio de estas condiciones. Algunos ejemplos más. Yo considero el grupo que tiene dos solos elementos, Z2. Pues este grupo tiene el elemento trivial. Y aparte tiene este otro elemento que se llama sigma. Que cuando lo multiplico consigo mismo, me da el elemento identidad. Entonces, por ejemplo, esto lo puedes hacer actuar sobre la esfera, dimensión n. Es decir, los elementos del espacio Euclidio, que tiene el norma 1, mandando cada punto a su antipoder. Entonces eso también es muy fácil comprobar que es una acción. Aquí ya no hace falta que diga qué es lo que hace el 1. Por hipótesis el 1 no mueve nada. Hago con un ejemplo un poco más tonto. El grupo Z5, que tiene cinco elementos, o los enteros módulos 5, también actúa sobre los reales con esta ley que me dice que todos los elementos dejan fijos todos los elementos. Esto puede parecer que no te dice nada de la geometría del espacio, ¿no? Porque no está moviendo nada. Y sí es cierto, ¿no? Uno cuando piensa en la recta real, no piensa que tiene una simetría. Cuando lo hace cinco veces, vuelve a lo mismo. Pero esto sigue cumpliendo las condiciones formales, las condiciones de la definición de acción. Así que todavía vale. O para darle otro ejemplo más, de otra cosa que puede ocurrir, el mismo grupo Z2, también lo podemos hacer actuar sobre el círculo, mandando, el círculo yo lo puedo pensar como los complejos de norma 1, y puedo mandar cualquier complejo a su conjugado. Eso también es una acción, ¿no? Si yo mando conjugado y luego conjugo el conjugado, pues vuelvo al mismo lugar. Entonces estos son tipos de acciones, pero pues ciertamente estas dos acciones de abajo son un poco diferentes. ¿En qué sentido? Pues esta ciertamente, pues casi que no merecería la pena estudiarse, ¿no? Porque es una acción que no hace nada. Todo lo deja quieto. Y esta de abajo, aunque sí merece la pena estudiarse, tiene algo que no ocurre en esta de arriba. Que aquí en el grupo, perdón, en el espacio, en el círculo, hay dos puntos que quedan fijos. El 1 y el menos 1. Son dos complejos de norma 1. Pero cuando los conjugo, pues se quedan donde mismo. Sin embargo, aquí en la esfera, cuando tomo el antipodal, pues nunca puede ser que el antipodal de un punto sea el mismo. Entonces, en cierto sentido, este ejemplo, y el ejemplo de antes, este de aquí, de Z sobre R, son más buenos en el que todos los puntos tienen el mismo estatus. Mientras que aquí en S1, pues hay dos puntos que son un poco especiales, que se quedan fijos. Entonces lo que me va a interesar hablar por lo pronto, es de los dos primeros tipos, que es cuando todos los puntos tienen ese mismo estatus. Entonces, eso es lo que se va a llamar una acción libre. Una acción libre, lo que quiere decir es que, si yo me tomo un elemento del grupo, que no es el elemento trivial, entonces ese elemento tiene que mover todos los puntos del espacio. La única manera en que algo puede fijar un punto, es que sea el elemento trivial del grupo. Y eso es lo que ocurre en los dos primeros casos que hablamos. Es lo que estamos hablando aquí, la acción de Z sobre R, y la acción de Z2 sobre N. Una de las razones por las que estudiar acciones libres es útil, entre otras, pero para que se hagan una idea, es que en geometría es interesante estudiar variedades, espacios que localmente se ven como espacios de euclidios. Y cuando yo tengo una acción libre, de un grupo finito sobre una variedad, y tomo el cociente, y el cociente quiere decir que identifico los puntos, que uno es el actuado del otro, entonces el cociente vuelve a ser una variedad. Entonces me quedo dentro de ese mundo de variedades, que es bonito, que es bueno. Entonces, por ejemplo, en la acción de Z sobre R, que lo que hacía era que movía cada punto por unidades, entonces todo punto está relacionado con el punto que está una unidad a su derecha, o a su izquierda. Entonces, los únicos puntos que me quedan son los del intervalo 0-1, por decir. Pero aparte, el 0 está identificado con el 1, así que me queda un círculo. O, por ejemplo, la acción de Z sobre la esfera, que era la acción antipodal, también es libre, y el cociente es lo que se llama el espacio proyectivo real, que también es un espacio, una variedad, y muy importante. Pero, por ejemplo, si nos fuéramos al caso de aquí abajo, cuando el grupo Z2 actúa sobre el círculo por conjugación, si uno hace el cociente, te queda un intervalo. Y el intervalo ya no es una variedad, ya tiene dos puntos ahí que son como esquí. Entonces, bueno, yo voy a estar interesado en esta plática mayormente, de hablar de las acciones libres, ahora al principio, y mis grupos van a ser todos discretos, y sobre todo finitos. Y ahora, lo que me gustaría es, bueno, convencerle de lo contrario que dijo Omar. Omar dijo que no necesitan saber su espacio clasificante, yo le voy a intentar convencerle que sí necesitan saber, es algo muy importante. Entonces, Omar no les dijo que era un espacio clasificante, les voy a decir cómo se puede encontrar un espacio clasificante. Tengo el grupo G, un grupo G cualquiera, y voy a buscar un espacio, que le voy a llamar G, en el que tenga una acción libre de G, y que aparte sea contractil, es decir, que se pueda deformar a un punto, como tópicamente equivalente a un punto. Piense, por ejemplo, la recta real. La recta real es una cosa que es contractil, se puede deformar a un punto. Y el espacio clasificante del grupo va a ser el cociente de ese espacio, por la acción del grupo. ¿Ok? Tan fácil como eso, ¿no? Claro, tan fácil si fuera fácil encontrar este espacio de G, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede haber primero varias dudas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si hay dos, no? ¿O siempre hay alguno? Entonces, bueno, primero, siempre se puede encontrar uno. Siempre hay una manera de encontrarlo, así que no se tienen que preocupar por eso. Y la segunda parte, es que si yo encuentro dos espacios contractiles sobre el que G actúa libremente, bajo hipótesis buenas, que sean CW complejos, espacios buenos, los BGs que me van a resultar van a ser homotópicamente equivalentes. Entonces, bueno, pues no hay problema. Salvo motopía, está bien definido. Entonces, algunos ejemplos. Bueno, este ya me lo quitó Omar. Como ya les dijo, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar por qué el espacio clasificante es S1. La acción de Z sobre R, que ya al principio era una acción libre, y R es contractil. Entonces, si tomo el cociente, me da el espacio clasificante. ¿Qué pasa con Z2? En Z2, había dicho que actúa libremente sobre la esfera, por medio de la aplicación antipodal. Pero las esferas no son contractiles. S1 no es contractil, tiene una agujera en medio que si lo intentas cerrar, pues pierde la continuidad. S2, pues ya no tienes ese agujero, pero tienes como un agujero de dimensión 2. Tampoco es contractil. Entonces, resulta que todas las esferas no son contractiles, pero si pones todas las esferas juntas una de otra, el círculo dentro de S2 como el ecuador, S2 dentro de S3 como el ecuador, cada esfera tapa el agujero de la siguiente. Bueno, es de manera intuitiva, o bueno, todo lo intuitivo que se puede hacer en esas dimensiones. Así que cuando uno se toma la unión de todas, eso sigue teniendo una acción antipodal que es libre y ese ya es un espacio contractil. Y el cociente por la acción de S2 es un espacio que se llama RP infinito, y como su nombre indica, pues sí tiene dimensión infinita. Y bueno, pues ese es el espacio clasificante de S2. Es curioso, ¿no? Porque S2 es un grupo tan sencillo, parece, ¿no? Sin embargo, este espacio, pues no te gustaría encontrárselo por la calle. Pero bueno, es un espacio muy bonito. Vamos a dar otro ejemplo. A lo mejor alguna vez se han encontrado con este grupo que se llama F2, que es el grupo libre de palabras reducidas en letras A y B. O sea, aquí los elementos son palabras en los que las letras son potencias de A o potencias de B, positivas o negativas. Y la multiplicación consiste en concatenarlas y reducir cuando te quedan potencias juntas. Entonces, este grupo está generado por A y B, todos los elementos son productos de estas potencias, y actúa sobre este dibujo que le he puesto aquí abajo. Además, libremente. Y la manera en la que actúa es la siguiente. Imagínense que yo estoy aquí en el punto de en medio. La manera en la que actúo con A es moverme a este punto de acá. O si estoy en este punto aquí, que digamos que está a un tercio de la distancia entre este y este, me muevo al punto que está a un tercio de la distancia entre este y el siguiente. O sea, lo que hace A es mover como una unidad hacia la derecha, pero como aquí esta distancia es más grande que esta, pues lo mueve de manera proporcional. Y la que hace B es lo mismo, pero hacia arriba o hacia abajo. Entonces, uno puede comprobar que esta acción de nuevo es libre. Y cuando toma el cociente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues todos los puntos, al igual que ocurría con la acción de Z sobre R, todos los puntos quedan identificados con alguno de los que hay aquí o con alguno de los que hay aquí. Pero además, este punto queda identificado con este y este queda identificado con este. De tal manera que lo que me queda es una unión de dos círculos. Eso es lo que quiere decir S1 VS1. Entonces, este es otro ejemplo de otro espacio clasificante. Muy bien. Pues los espacios clasificantes son importantes porque nos ayudan a entender, bueno, una de las importancias que tiene es que nos ayudan a entender acciones o las posibles acciones que puede tener un grupo. Entonces, aquí les he dado varios ejemplos. Por ejemplo, G actúa libremente sobre algún árbol si y solo si BG es homotópicamente equivalente a un grafo. Aquí no todos comienzan vértices y líneas que unen puntos con puntos, también pueden ir líneas de un punto a un mismo punto. Y un árbol es simplemente un grafo en el que no hay caminos que vayan de un punto a sí mismo sin pasar por la misma arista. O sea, no hay ciclo. Como por ejemplo, bueno, pues ya vimos R es un árbol, pero pues también cosas que parecen como árboles pues son árboles. Como esta o cosas un poco más complicadas. entonces la única manera en la que un grupo puede actuar libremente sobre un árbol es que su espacio clasificante sea homotópicamente equivalente a un grafo. Entonces aquí ya se ve que hay una relación muy interesante. Otro ejemplo, un grupo finito actúa libremente sobre algún complejo finito que es homotópicamente equivalente a una esfera. Esto piensa como la pregunta ¿qué grupos pueden actuar libremente sobre una esfera? y la debilitamos un poquito pidiendo que actúen en una esfera salvo homotopía. Y la respuesta aquí es que bueno, esto se cumple sí, sólo sí, BG tiene comología periódica. Bueno, aquí ya vienen las palabras mayores con las que uno asusta a los niños, ¿no? Cada día no se asustan con el roba a niños, pero con la comología pues ya sí. Si no conocen lo que es la comología no necesitan, lo único que necesitan saber es que la comología es a un espacio le asigno para cualquier entero una serie de grupos. Y el grupo que está que corresponde a la n me dice algo más o menos sobre la estructura n-dimensional del espacio. Entonces, pues aquí lo que me está diciendo es que, bueno, BG tiene una comología periódica, o sea que el HN es igual al HN más un cierto periodo, ¿no? Y eso se cumple para todo N, bueno, a partir del cero, sin contar el cero. Pero bueno, lo interesante de nuevo es que es una cosa que tiene que ver con BG y con la homotopía de BG. Otro ejemplo no solo me dice cosas sobre acciones libres, sino también sobre otro tipo de acciones o linealmente y fielmente sobre algún espacio vectorial complejo de dimensión finita. Entonces, la comología que cuando las pones todas juntas resulta que eso te da un anillo, pues es un anillo finitamente generado. también algo que es muy interesante. Así que bueno, los espacios clasificantes siempre que uno quiere estudiar acciones de grupo te van a parecer quieras o no. Pero de lo que yo quiero hablar en la plática es más bien de las relaciones que hay con el álgebra. Resulta que no solo se pueden utilizar para estudiar acciones sino que también tienen que ver con el álgebra que tiene el grupo, las propiedades que tiene el grupo como grupo y también las propiedades de módulos sobre el grupo. Entonces, por ejemplo, volviendo a la misma condición de antes, recuerdan que BG motópicamente equivalente a un grafo quería decir que el grupo podía actuar en un árbol pero en álgebra esto me dice que G es un grupo libre es decir, que es como F2, F3, todos los análogos del que les dije antes. Uno podría estudiar el segundo grupo de comología de BG con coeficientes en A y esto resulta que está en biyección con el conjunto de clases de equivalencia de extensiones centrales de G por A que si no saben lo que es no importa pero es una cosa de grupos, ¿no? Es unos ciertos grupos que se pueden construir a partir de G y A y resulta que todos esos posibles grupos los parametriza este grupo. de igual manera tanto la homología como la comología de este espacio clasificante se pueden poner en términos de funtores derivados y aquí es donde aparece este anillo ZG Bueno, quizá les cuento un poco sobre esto igual que es importante las propiedades algebraicas del grupo también van a ser importantes las propiedades algebraicas de este anillo ZG que es el anillo de sumas formales es el anillo de sumas formales finitas donde los ZG son enteros ¿ok? y pues estudiar los factores derivados lo que me está diciendo es que bueno estoy estudiando propiedades de módulos sobre este sobre este anillo y bueno pues hay muchas más ¿no? como las que pongo aquí abajo ¿no? la dimensión como lógica tiene que ver con la dimensión proyectiva la K teoría tiene que ver con representaciones del grupo que BG tenga dimensión finita me dice que G no tiene elementos de orden finito y quizá una interesante es que dos grupos son isomorfos si y solo si sus espacios clasificantes son homotópicamente equivalentes entonces esto quizá lo quiero resumir en este diagrama confieso lo que tardé más en hacer esta presentación no sabía cómo poner esos cuadrados pero bueno la cosa es que hay una interacción muy fuerte entre estas cuatro cosas yo quiero estudiar las propiedades algebraicas de G como grupo las posibles acciones que este grupo puede tener salvo hemotopía las propiedades hemotópicas del espacio clasificante son las propiedades de ZG módulos o la categoría derivada de ZG módulos entonces bueno aquí he puesto flechas yendo las dos direcciones porque pues como se ve en el caso anterior no muchas de las propiedades son si y solo si una propiedad en un lado se traduce en otro tipo de propiedad en el otro cuadrado entonces bueno bueno a propósito si si voy muy rápido en alguna lámina les puedo dar la presentación a quien está interesado no se preocupe ahora vamos a pasar a una a un tipo de generalización de esto son las propiedades prelocales entonces lo que lo que vamos a hacer ahora es debilitar esta condición de isomorfismo de grupos entonces vamos a anotar de esta manera la conjugación tomo un elemento y multiplico por G y G menos 1 por el otro lado entonces voy a decir que dos grupos son prelocalmente equivalentes si existe un isomorfismo entre sus subgrupos de silo tal que mandan conjugaciones por elementos de G a conjugaciones por elementos de H y tal que la inversa manda conjugaciones por elementos de H a conjugaciones por elementos de G déjenme que lo que lo quizá un poco más en detalle la información que necesito es un isomorfismo entre estos dos subgrupos de silo esto es un silo de G un silo un silo un silo es si G es un grupo finito y P divide al orden de G entonces G se puede escribir bueno el orden de G va a ser una potencia de P por otro número que es primo con P entonces siempre existe un subgrupo cuyo orden es P a la K eso es un P si lo deje no es único hay varios pero es único es un subgrupo no es el es ahí hubo entre sus P si lo y hay cierta ambigüedad que podría tener más de uno pero pues escoges uno no pasa nada entonces para explicar un poco más esto lo que estoy diciendo es que cada vez que yo me tome dos subgrupos de aquí dos subgrupos de S tales que entre ellos haya una conjugación por un elemento de G ahora yo lo que podría hacer es considerar lo siguiente me miro P de P P de Q y aquí tengo las funciones entonces hay una manera de aquí para acá que es hacer pi menos uno Cg si verdad si es hacer eso entonces lo que le pido y es esta condición que viene aquí es que esto vuelva a ser una conjugación por algún elemento de H del grupo grande y que lo mismo pase con la con la inversa ¿se entiende? resulta que esta definición es independiente de los P y lo que escogiste si porque como cualquier dos P y los son conjugados pues y aquí lo que importa son las conjugaciones pues por eso todo funciona entonces bueno a esta relación de equivalencia lo voy a denotar como G P así con esta P abajo y ahora lo que me va a interesar es estudiar propiedades que permanecen invariantes bajo esta relación de equivalencia entonces a este tipo de propiedades le voy a llamar propiedades P locales o cuando en lugar de ser propiedades sean asignaciones pues le voy a llamar invariantes P locales entonces para darle un ejemplo que si ya no lo no lo escribí un ejemplo de dos grupos que son localmente equivalentes pero no son isomorfos el grupo sigma 3 el grupo simétrico que mueve tres letras es decir son las biyecciones de un conjunto con tres elementos en sí mismo es dos localmente equivalente al grupo Z2 estos dos grupos no son isomorfos pero en este caso un dosilo de este sigma 3 es el que tiene el elemento de identidad y la permutación uno dos es muy fácil dar un isomorfismo del dosilo de este que es el mismo a esto de hecho pues solo hay una manera de darle y además resulta que cuáles son las posibles conjugaciones que hay de Z2 en Z2 pues realmente no hay muchas porque Z2 es abeliano resulta que aquí en este lado también pasa lo mismo o sea aquí en sigma 3 si hay muchas conjugaciones pero las conjugaciones de este subgrupo en sí mismo no hay ninguna entonces si se comportan de la misma manera entonces eso es un ejemplo para que tengan algo en mente bueno entonces les voy a dar algunos ejemplos de propiedades de locales de grupos una propiedad tal es una cosa que se llama ser penilpotente ser penilpotente quiere decir que los elementos de orden primo P forman un subgrupo eso no siempre pasa pero cuando pasa también pasa por todos los grupos que son equivalentes a otra propiedad es tener un subgrupo normal no trivial que no sea el que tiene solo un elemento otra propiedad es una cosa que se bueno más bien un invariante el P rango que es el máximo natural tal que G contiene un subgrupo de la forma ZP a la N pues estas tres propiedades uno puede comprobar que son B locales de orden prima P es decir cada elemento tiene un orden que es un número entero pues que ese orden sea primo relativo con P perdón por el si primo relativo con P quiere decir entonces ahora lo que me gustaría es igual que antes tenía una relación entre propiedades de grupos y propiedades homotópicas del espacio clasificante tiene algo parecido para propiedades P locales entonces vamos a hablar de propiedades P locales de espacios un poco más técnico pero digamos lo que vamos a hacer de nuevo es como debilitar la condición de equivalencia homotópica entonces lo que voy a decir ahora es que dos espacios son P localmente equivalentes si existe una función continua que induce un isomorfismo en todos los grupos de hemología con coeficientes en el y aquí FP es el campo con P elementos entonces bueno esta es una condición más débil que equivalencia homotópica porque si dos espacios son homotópicamente equivalentes pues esa equivalencia homotópica que existe entre ellos te va a dar un tal isomorfismo pero pues hay espacios que no son homotópicamente equivalentes y si son P localmente equivalentes si pero no quiero decirlo digamos que eso está escondido en esto que viene aquí los espacios son P buenos entonces hay una cosa técnica que quiero ocultar para para que si nos podamos ir a comer hoy entonces entonces bueno esa relación la vamos a denotar de esta manera y también de la misma manera hay propiedades P locales o invariantes P locales que son las que permanecen invariantes bajo esta relación pero resulta que estas propiedades o invariantes P locales se pueden reducir a otro tipo de equivalencia homotópica porque para cada espacio yo puedo construir otro espacio que se denota así se llama la P completación de X y si los espacios son P buenos que ahí es donde estoy ocultando no quiero cualquier espacio quiero espacios que sean bonitos entonces una función entre dos espacios induce un isomorfismo en homología con coeficientes en FP si y solo si la inducida entre las P completaciones es una equivalencia homotópica entonces estudiar esta relación de P local de equivalencia de P local es equivalente para estos espacios buenos para estudiar propiedades homotópicas pero de estos otros espacios que son P completaciones ¿si? y ahora pues resulta que hay relaciones entre ambas entre las propiedades P locales del grupo y las propiedades P locales del espacio clasificante entonces por ejemplo la propiedad de ser P nil potente corresponde a que la P completación del espacio clasificante sea homotópicamente equivalente al espacio clasificante del P silo el P rango del grupo se puede recuperar a partir de la homología del espacio clasificante P completado uno toma la homología pero solo en dimensión en par eso es un anillo y para un anillo uno puede hablar de la longitud de Krull que es es un número entero que te dice cuántas cadenas de ideales primos puedes tener contenidas una dentro de otra aquí aparece el espacio del que habló también antes uno también podría estudiar la homología del espacio de lazos de esta P completación y esto se puede poner en términos de un funtor derivado con este anillo ahora en lugar del ZG tengo el FPG y además me aparece este idén potente que bueno eso tiene más que ver con el espacio de lazos por otro ejemplo si G tiene pesugrupos elementales abelianos maximales de dimensiones diferentes entonces esta homología que es un anillo graduado no es Cohen-Macoli que es una condición de álgebra conmutativa generalizada en fin si no entienden lo que son estas condiciones muchas de ellas no importa lo importante es que si ven hay dos lados un lado en el que aparece la P completación del espacio clasificante y otro lado en el que aparece puramente alfa y muchas veces son relaciones de sí solo sí en particular esta última condición de que G es P localmente equivalente a H sí solo sí ve que es P localmente equivalente a H eso es un resultado que no es nada fácil de demostrar es lo que se llamaba la conjetura de Martino Priddy y que se probó hace varios años creo que fue 2005 o 2006 si no me equivoco por Bob Oliver y bueno esto me lleva a un diagrama parecido ya bueno ya fue copiar y pegar entonces ya no fue para tanto y ahora que consiste pues las propiedades P locales del grupo se relacionan con las propiedades P locales del espacio clasificante o propiedades de FPG módulos y en el caso de las acciones aunque no voy a hablar mucho de eso también podrían estudiar la relación con las posibles acciones salvo P equivalencia de G es decir cuando un grupo puede actuar en un espacio que es P localmente equivalente a otro o sea uno podría hacerse la pregunta ¿cuándo puede actuar un grupo libremente sobre un espacio que es P localmente equivalente a una esfera? y eso sería una pregunta que podrías estudiar con esto con este diagrama bueno ¿cómo van? ¿alguna pregunta hasta ahora? bueno en fin la cosa que ven que hay un panorama muy rico de relaciones aquí y ahora lo que me gustaría introducir la parte final ya de mi de mi plática es que ¿cómo se puede generalizar esto a otro tipo de espacios que tienen un comportamiento similar? es decir unos espacios a los cuales sus propiedades homotópicas estén relacionadas con otras propiedades algebraicas que sean cosas como grupos entonces un punto de partida viene de este teorema de Cartán-Eilenberg que me dice que la comología del espacio clasificante con coeficientes en FP es isomorfo al límite de las comologías de todos los subgrupos del subgrupo de Silo entonces tomas todas las comologías del subgrupo de Silo bueno fijas un subgrupo de Silo tomas todas las comologías y tomas este límite algebraico donde tienes en cuenta las conjugaciones entre los elementos de ellos entonces para poder hacer este límite lo que uno necesita saber es cuáles son las funciones entre estos objetos que aparecen aquí pues lo que voy a tomar es todos los subgrupos de S y los morfismos que van a ver entre dos subgrupos de S van a ser las posibles conjugaciones por elementos del grupo pero del grupo grande no ya del Silo esto va a formar una categoría que no saben lo que es categoría tampoco no se preocupen lo importante es que una categoría es una manera de codificar una información algebraica esta categoría va a contener todos los subgrupos de S y todas las conjugaciones y las tiene empaquetadas ahí dentro para el uso que uno le quiere dar y cuando uno tiene una categoría pues puede hacer esta operación de límite algebraico entonces esto es una manera de calcular la comología más es una manera que si se puede utilizar o sea que también es práctica quiero decir pero incluso este resultado se puede mejorar un poco más y se puede describir la p-completación del espacio clasificante como un colímite homotópico de estos espacios clasificantes sobre esta misma categoría entonces bueno si no conocen límites pues a lo mejor esto le va a resultar peor pero la idea es que un colímite homotópico es como un límite en el que sustituyo las igualdades por cilindros entonces cada vez que tengo una igualdad no pego las cosas sino que le pongo un cilindro para que salvo motopía si las estoy pegando pero no las estoy pegando de verdad entonces bueno esto me da una manera de describir este espacio clasificante p-completado en términos de esta categoría y estos espacios clasificantes de grupos más chiquitos ¿a qué hora empecé? ok perfecto cinco minutos muy bien pues ahora lo que quiero hacer es generalizar lo que ocurre aquí precisamente entonces lo que quiero es encontrar una categoría que sea algo como esta entonces esto es lo que se llama un sistema de fusión pues para un sistema de fusión lo que hago es no empiezo con un grupo empiezo con un grupo ese que sería como el silo del grupo que no tengo y le voy a pedir condiciones a los morfismos condiciones que bueno si los ven ahora a lo mejor no le dicen mucho porque de hecho ni siquiera acaban aquí sino que siguen aquí entonces bueno no merece la pena pararse mucho en estas propiedades la idea es que uno toma esta categoría de antes la que llamé FSDG y uno abstrae las propiedades que esa categoría tiene que satisfacer y son estas propiedades todas estas y resulta que si uno ya le piso todas estas condiciones pues ahora podría considerar este tipo de espacios con límites homotópicos pero ahora sobre esta categoría que es un poco más abstracto eso lo puede el sistema de fusión eso es solo el nombre y esto es lo que se van a llamar grupos P locales finitos son los que van a tener relaciones parecidas a las que tenían las P completaciones de espacio clasificante por ejemplo un grupo te va a dar lugar a una de estos pero si hay otros espacios también de este tipo que no vienen de grupos por ejemplo un teorema ya un poco viejito de Sólomo Sólomo estaba trabajando en la clasificación de grupos finitos simples y quería probar que no había ningún grupo simple que tuviera el mismo dos silo que este otro grupo y en el que todos los elementos de orden 2 son G conjugados en fin un elemento una cosa que se quería probar en teoría de grupos porque si hubiera existido algo así me habría dado un nuevo grupo finito simple al final se probó que no había pero resulta que cuando uno mira la demostración de Sólomo él empieza a mirar bueno cuáles serían las posibles conjugaciones que podría haber ahí y no le da ninguna contradicción al menos cuando mira los subgrupos cuyo orden son una potencia de 2 pero luego cuando empieza a considerar las conjugaciones entre sus grupos que sus órdenes son potencias de 3 a ella sí le da la contradicción entonces resultó que la contradicción no estaba en el primo 2 sino que estaba en poner los primos juntos y en el primo 2 de por sí ahí no sí había un objeto que estaba bien definido y es lo que se dieron cuenta Levi y Oliver y en el 2002 tomaron esa construcción y la mejoraron un poco para ver que esto daba lugar a un sistema de fusión abstracto como los de antes y en particular pues a un grupo 2 local finito y bueno también hay otras maneras que ya no voy a hablar con teoría de representaciones modulares también aparecen otro tipo de grupos 2 locales finitos pero bueno para concluir lo que les quiero contar es que sí ocurre lo mismo cosas muy parecidas a lo que ocurría antes entonces fíjense aquí condiciones sobre el espacio clasificante en el otro lado me aparecen condiciones que tienen que ver con la categoría y que son condiciones más de tipo algebraico entonces ha habido esta misma diferencia entre la parte homotópica y la parte algebraica entonces bueno aquí se ven varias relaciones que lo hicieron Brotto, Levy y Oliver que fueron los que inicialmente introdujeron este concepto de tipo pelo calferito y bueno solo por darles algo yo también aparezco algunas de las propiedades parecidas en las que yo he trabajado una de ellas por ejemplo con Noé también de acá de México en el que por ejemplo podemos expresar la K teoría del espacio clasificante en términos de representaciones de este sistema de fusión o otros otros ejemplos parecidos a los de antes si se fijan muchos de ellos son generalizaciones de los de antes por ejemplo este penilpotencia es una generalización natural de la penilpotencia de grupos y bueno solo para concretar para terminar muy interesante esto de las P locales una de las conjeturas abiertas en topología y que es una conjetura muy bonita desde el punto de vista tiene que ver con esta propiedad P local de tener un P subgrupo normal no trivial entonces Huilen propuso esto en 1978 que G tiene un P subgrupo normal no trivial si solo si la realización geométrica del conjunto ordenado de P subgrupos no triviales de G es contra el álgebra ha sido topológico es que voy a parar una situación cómoda de las dos charlas de hoy en la mañana es que se pueden continuar las preguntas de manera cómoda en el brindis que tenemos ahorita en este momento hay brindis después tenemos ahorita hay café y galletas después viene la inauguración y después viene el brindis corregido corregido gracias pero ahorita demos la gracia a José no no aplausos gracias 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 gracias